¿Te falta magnesio? ¿Sabías que el cansancio, dolor de cabeza, ansiedad, calambres, problemas de hueso, intestino, corazón e incluso problemas para dormir pueden ocurrirte por la falta de magnesio? La falta de magnesio es más común de lo que pensás. De hecho, se cree que hasta uno de cada dos personas tiene deficiencia o está en riesgo de tener déficit de magnesio. ¿Y saben qué es lo peor de todos? Ellos ni siquiera lo saben. En esta charla te voy a contar cuáles son los cinco principales síntomas de falta de magnesio. Pero además te voy a hablar de alimentos y suplementos. Te voy a enseñar tips prácticos de cómo utilizarlos y te voy a pedir que adivines qué es esto. Es lo que yo llamo magnesio natural y tiene una cantidad impresionante. Ya te lo voy a contar y te voy a contar cuánto y cómo tenés que comerlo. Vamos a los cinco síntomas más frecuentes de falta de magnesio. El quinto para mí es el más importante. Número uno, cansancio o fatiga extrema. Sobre todo cansancio o fatiga sin explicación. Son esos pacientes que no están enfermos, no tienen anemia, dicen dormir bien. Sin embargo, se levantan cansado, están todo el tiempo cansado. Ya se han hecho decenas de estudios y siguen sin energía. Puede ser falta de magnesio. Y esto ocurre principalmente cuando tomas medicamentos, que ya te voy a contar, cuando no dormís bien por la falta de magnesio, como ya te voy a contar, o cuando tenés otras causas. Número dos, calambres, hormigueos o espasmos musculares. El magnesio es fundamental para que tus músculos funcionen correctamente. Cuando falta magnesio, muchos pacientes tienen calambres y es muy común culparle al potasio, culparle al calcio o culparle a otras causas. Bueno, entre esas causas tenés que pensar que no me estará faltando magnesio. También obvio que hay otras causas que tenés que descartar. La deshidratación causa problemas iónicos que llevan a los calambres. La tiroides puede ser una causa de calambres. Algunos medicamentos pueden ser la causa o, por ejemplo, que estés realizando ejercicio de más. Entonces, además del magnesio, pensá en todo esto. Tercer síntoma muy común, cambios en el humor, ansiedad, depresión, irritabilidad repentina. El magnesio es fundamental para que nuestro cerebro funcione bien y actúa, digamos, de manera sencilla, estabilizando, mejorando cómo funciona. Cuando nos falta magnesio, es muy común que tengamos cambios repentinos del estado de ánimo. Pacientes que están contentos y enseguida están irritables, pacientes que después están deprimidos, pacientes que después están ansiosos. Es por eso que muchos de nosotros recomendamos a estos pacientes utilizar magnesio para mejorar el estado de ánimo y sobre todo la función cerebral. Número 4, dolores de cabeza. A ver, lo más común es que cuando te duela la cabeza, sea porque tuviste un día largo, sea porque dormiste mal, sea porque estás deshidratado, sea porque comiste mal. Sin embargo, la falta de magnesio se asocia fuertemente con dolores de cabeza, tanto más frecuentes como más fuerte. De hecho, algunos médicos utilizan el magnesio como parte del tratamiento para las migrañas, como parte de la prevención para tener menos dolores de cabeza. ¿Qué te recomiendo yo? Si todo el tiempo te duele la cabeza, toma más agua, descansa mejor, pero tal vez sea necesario utilizar alimentos como los que te voy a mostrar enseguida o incluso suplementos. Síntoma número 5. Para mí, uno de los más importantes, si no el más importante. ¿Sabes por qué? Porque causa todo lo que yo te dije antes y hace como un círculo vicioso. La falta de magnesio lleva a que duermas mal, a insomnio, que es un síntoma de falta de magnesio y el insomnio causa todo el resto. Fatiga, dolor de cabeza, calambres, molestias, irritabilidad. Entonces mejorar esto es fundamental. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque la falta de magnesio interfiere, por ejemplo, con hormonas que libera nuestro cuerpo, como la melatonina. Habrás escuchado que para dormir bien tenemos que aumentar nuestros niveles de melatonina, que es una hormona que se libera a la noche cuando baja la luz para que el cuerpo entienda que es de noche y permitirle dormir. Bueno, el magnesio altera, por ejemplo, la liberación de melatonina cuando lo tenemos bajo. Por otro lado, cuando tenemos bajo el magnesio, suponete que puedas dormir. Sin embargo, los pacientes no llegan a dormir profundamente, no llegan a las fases profundas del sueño. Entonces después están cansados todo el día y le culpan al trabajo, le culpan a cuestiones personales y sin embargo es la culpa del magnesio. Enseguida yo te voy a contar cuál es el mejor suplemento de magnesio que podés tomar para mejorar el insomnio, a qué hora, cuánto, cuál es la dosis. Pero antes déjame que te hable de alimentos y acá te pido que tomes lápiz y papel porque voy a darte seis alimentos que más magnesio tienen. Los últimos tres, el cuatro, el cinco y el seis son los que más magnesio tienen. ¿Ya adivinaste qué es esto? Entre ellos te voy a mostrar estas semillas que son fantásticas. Primera cosa que tenés que saber cuánto magnesio tenés que consumir. Para que tengas suficiente magnesio tenés que consumir entre 300 y 400 miligramos de magnesio por día. Esto se obtiene de los alimentos. Primer alimento, aguacate. Un aguacate mediano por día te aportará unos 60 miligramos de magnesio. Ya hablamos muchas veces que el aguacate tiene antioxidantes, grasas buenas para mejorar los triglicéridos y limpiar sus arterias. O sea que no es solo magnesio. Segundo alimento, porotos, también llamado frijoles. Media taza de porotos o frijoles cocidos tiene unos 70 miligramos de magnesio, pero además te van a proveer fibras, te van a proveer proteínas, van a mejorar tu microbiota y la función de tu intestino. Entonces fíjate que si comes medio aguacate, o palta, como te dije recién, más media taza de frijoles cocidos, estás casi en 150 miligramos de magnesio. La mitad de los 300 que te sugerí por día. El tercer alimento, almendras. 28 gramos, es decir, una onza de almendras, que son unas 20 almendras por día, te aportan entre 80 a 90 miligramos de magnesio. Y esta es una fuente fantástica. ¿Por qué? Porque la podés agregar tus frutas a la mañana, como snack a la tarde. Eso sí, no te pases porque tienen muchas calorías. Son una fuente fantástica. De grasas buenas como el aguacate. Y ahora vamos a los tres principales o a los que más tienen. Número 4, espinacas. Una taza de espinaca hervida, que vos sabes que no es mucho porque baja bastante, puede tener entre 80 a 100 miligramos, es decir, dos tazas por día. Tienen 150 a 200 miligramos de magnesio, es decir, más de la mitad de lo que necesitas. Y muchas veces nosotros te dijimos prepara jugos verdes. Utiliza espinaca. ¿Por qué? Porque tiene magnesio, porque tiene fibras. Otras verduras son brócoli, acelga, que también te aportan magnesio, fibras y podés utilizarlos en tus jugos verdes. Eso sí, tené mucho cuidado cuando hiervas el acelga, el brócoli, la espinaca. No las hiervas de más. Si quedan transparentes, si las hervís de más, pierden sus propiedades, pierde el magnesio, pierden los antioxidantes. Trata de que sean lo más crudas posibles o dale un simple golpecito al vapor para no perder sus propiedades. Número 5, más difíciles de conseguir, pero las nueces de Brasil, tan simple como 3 a 4 nueces de Brasil, tienen el 20 al 30 por ciento del magnesio que necesitas en todo el día. Y acá viene el mejor alimento, lo que yo llamo el magnesio natural. ¿Ya adivinaste? Estas son semillas de calabaza, que para mí es un suplemento natural de magnesio. Dos cucharadas soperas de semillas de calabaza contienen entre 150 y 200 miligramos de magnesio. Dos cucharadas, dos cucharadas y media. Esto es fantástico. Estamos diciendo que podés consumir casi el 60, 70 por ciento en dos cucharadas de esto. Te los podés agregar a tus ensaladas, a tus jugos verdes, los podés agregar a tus frutas. Es decir, se pueden consumir de muchísimas maneras, son fáciles, se pueden llevar a todos los lugares. Te sugiero que consumas semillas de calabaza casi a diario si te preocupa el magnesio. Mucha gente dice ¿qué suplemento tomo? Consumí semillas de calabaza. Ahora, hay otros alimentos que también tienen. Entonces no te preocupes. El plátano, el arroz integral, la avena, los pescados, la papaya. Y te doy un tip. El chocolate amargo, el chocolate alto en cacao. Eso sí, sé muy moderado. Además, y ya vamos a los suplementos, evita estas condiciones. El alcohol disminuye la cantidad de magnesio. Cuando tomes vitamina D por alguna razón, porque te suplementaron, recordá el magnesio, porque altos niveles de vitamina D bajan los niveles de magnesio. Entonces es un buen momento para suplementar. Si tomás diuréticos o protectores gástricos, diuréticos como la hidroclorotiazida, la furosemida, que damos mucho los cardiólogos, o protectores gástricos como el omeprazole, también preocupate y consumí suficiente magnesio porque puede estarte faltando. Ahora vamos a los suplementos. Te voy a dar cuatro o cinco de los mejores suplementos y te voy a decir cómo podés tomarlos. Primero, ¿quiénes deben tomar? Yo te recomiendo que si tomás alcohol, si sos diabético, si tenés una mala alimentación o si tomás los fármacos que te nombré antes, omeprazole, diuréticos, vitamina D, consideres suplementarte, le consultes a tu médico porque probablemente tengas baja cantidad de magnesio. Ahora, mira muy bien, porque cuando vos compras magnesio va a decir Taurato de magnesio 500. Eso no tiene 500 miligramos de magnesio. Tenés que mirar atrás y tenés que ver cuánto magnesio elemental tiene. Yo te voy a contar las distintas formulaciones, pero es muy importante que el magnesio que selecciones tenga entre 100 y 200 miligramos de magnesio elemental y lo tomes entre una a dos veces por día. Es decir, entre 150 a 300 miligramos por día. Vamos a empezar por uno de los mejores, el Treonato de magnesio. Es fundamental este tipo de magnesio porque atraviesa una barrera especial del cerebro, la hematoencefálica. El Treonato de magnesio es fantástico para las personas que están ansiosas, con cambio del estado de ánimo, que están irritables porque llega muy bien. Eso sí, es muy caro. Enseguida te voy a dar un tip para conseguir Treonato u otras formas de magnesio mucho más barato que en el supermercado o en las dietéticas. Vamos al mejor tipo de magnesio para mí, glicinato o bisglicinato de magnesio. Llega muy bien al cerebro, se absorbe muy bien, se tolera muy bien y sirve principalmente para el insomnio porque tiene glicina que es fundamental para dormir mejor. Si viste mi clase de glicina y demás, verás por qué es tan importante. Ahora, eso sí, es muy caro, pero enseguida te lo soluciono. Ahora, ¿para quiénes recomiendo? Para los que tienen problemas de insomnio o como parecido al Treonato, problemas de ansiedad, irritabilidad y demás. Tercero, gluconato de magnesio es fantástico. ¿Sabes por qué? Porque a muchas personas que toman magnesio, el magnesio les cae mal. El gonato se absorbe muy bien, es muy fácil de digerirlo y a las personas no les cae mal. Le sugiero gluconato de magnesio a las personas que quieran suplementarse y que los otros magnesios le caigan mal. Número 4, cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, resérvenselo a aquellos que hacen mucho deporte. Parece que los pacientes que toman cloruro de magnesio se lesionan menos. Vamos al quinto, taurato de magnesio. Tiene taurina, es especialmente útil para los pacientes diabéticos y los hipertensos, es decir, los que tienen problemas del metabolismo y depresión, porque puede ayudar a mejorar el control de la presión. Aunque los otros también. Les recomiendo a los pacientes que son diabéticos y que son hipertensos que consideren, si su médico cree correspondiente, utilizar taurato de magnesio. ¿Qué magnesio no te recomiendo? Óxido e hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque son más bien catárticos, ayudan a que vaya mejor de cuerpo, pero el magnesio se pierde. Entonces son formulaciones más laxantes que de magnesio. En resumen, si vas a suplementarte, toma entre 150 y 300 miligramos de magnesio elemental por día. Si querés tratar la ansiedad del insomnio, glicinato, bisglicinato o treonato. Si querés para los intestinos y la buena tolerancia, gluconato o yo no lo nombré, pero también cloruro de magnesio. Si querés para el aparato cardiovascular y la diabetes, taurato. Tómalo una o dos veces por día hasta los 300 miligramos y especialmente una hora antes de dormir si lo que te preocupa es el insomnio. Ahora te doy el tip extra. El magnesio es muy caro. Anda a una farmacia certificada donde puedan prepararte preparados magistrales y decirle preparame 150 miligramos de magnesio elemental y agregale taurato, glicinato o lo que quieras agregarle y ellos te prepararán y te saldrá mucho más barato. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.